En otros temas, mañana concluye la campaña de vacunación masiva que el gobierno federal y los estados lanzaron para aplicar refuerzos en contra de la vacuna o de la vacuna contra el coronavirus. A partir del domingo, las personas que deseen vacunarse van a poder hacerlo en los centros de salud. Aquí en la Ciudad de México se instalaron puestos de vacunación en plazas, centros comerciales, lugares públicos, estaciones del metro, y así ha reaccionado la gente a estos puestos de vacunación. ¿Es la cuarta dosis de refuerzo? Es la cuarta dosis. ¿Qué piensa usted al respecto de vacunarse? Ah, pues muy bien, porque nos da mucha protección y todo. Yo soy de la tercera edad y no he tenido ningún problema, nunca me he dado COVID, ni nada. Con las vacunas me reforzaron más. ¿Te sientes más seguro y protegido? Muy seguro. ¿Por qué no se ha vacunado la tercera? Por falta de tiempo, porque trabajo de lunes a sábado y a veces no había. Qué bueno que esté aquí en el metro, porque pasamos y nos preguntan nuestros datos y nos aplican el refuerzo. Estupendo, justo como le comentaba, trabajo aquí en la zona, me estoy encontrando el kiosco y pues es una gran oportunidad de aplicarme la cuarta dosis. Pues qué bueno, porque antes, como decía el clásico, antes así se vacunaban en las jornadas nacionales, en los parques, en las plazas y en el metro. Con eso hacemos una pausa, regresamos con David Páramo.